¡Muchas gracias! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos! ¡Vamos! J.C. Shirazal. Mastro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Points! ¡Wing! ¡Points! ¡Wing! ¡Points! ¡Ey! ¡Points! ¡Ey! ¡ toim sophomore a mi no fortaleño! ¡Eyeron! ¡Eyeron! ¡Joséa Hér remote! ¡Gracias! ¡Gracias! Globo Rosa, Nurfi Borac. ¡Sí, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!